Workflow Inteligente. Estrategia para mejorar la experiencia del cliente. Empecemos comentando el enfoque que tendrá el curso en estas dos semanas. Aunque conversaremos de temas técnicos y les compartiré algunas experiencias de implementaciones, los criterios técnicos no es parte del ámbito del curso y esto debe trabajarse con su variedad de sistemas. En este curso vamos a concentrar el esfuerzo en establecer una estrategia de negocio que esté alineada o soportada en procesos de automatización. Definamos primero qué es automatización. Existen muchas definiciones, sin embargo, para el ámbito del curso establecamos que es un proceso ejecutado por la máquina donde la intervención humana está limitada a un porcentaje de la actividad total. Dicho esto, revisemos la diapositiva del framework de automatización donde observamos una clasificación según el grado de sofisticación. Es decir, del nivel más bajo o menos automatizado al nivel más alto o de mayor grado de automatización. En primer lugar tenemos los scripts. Son algoritmos que se ejecutan solo dentro del ámbito de la aplicación. Es decir, no pueden ir más allá. En segundo punto tenemos los EPMs, que significan Business Process Management, que permite la ejecución de procesos y subprocesos fuera del entorno de la aplicación. Por ejemplo, si realizamos una compra por internet, tenemos una empresa que es propietaria del bien y lo intercambia por un valor monetario. Por otro lado, tenemos un banco que cumple el rol del medio de pago y permite concretar esa transacción. Para este ejemplo, el banco no es parte del ámbito de aplicación. En tercer punto tenemos los RPAs, que son bots automatizados que mejoran la eficiencia operacional y reducen los costos operativos porque tratan de reemplazar actividades repetitivas que son ejecutadas por el recurso humano. En un cuarto nivel tenemos los workflows inteligentes, que son bots automatizados con capacidad de respuestas autónomas que reemplazan al recurso humano de manera parcial. Digo de manera parcial porque dependiendo de la madurez de la solución del chatbot, ese porcentaje podría acercarse al 100%. Y este justamente es parte del ámbito de este curso. Y como último nivel tenemos los Automation Pognitive, que es una evolución de los chatbots que incluyen ya un lenguaje de comunicación más cercano al humano que aprenden con la literación. Tomando como referencia la diapositiva anterior, establecimos que los chatbots pertenecen al nivel 4 según el grado de automatización. Ustedes, como gerentes o jefes de línea, tienen un rol de decisión en su empresa. Deben sustentar con una adecuada estrategia de negocio los beneficios de la implementación de este tipo de proyectos y acompañarla con documentación que incluya un análisis de retorno de inversión y sirva de sumo para futuros controles y ajustes. Este análisis puede estar sustentado por el recurso humano que tiende este tipo de soluciones a reemplazar, además de los beneficios de estar en las 24 horas en línea. Dijo esto, el primer paso es elaborar el diagrama conceptual de la arquitectura del chatbots, donde visualicemos los servicios existentes y los servicios por implementar para tener una trazabilidad entre el contexto organizacional y el contexto de mercado. Esta trazabilidad permitirá priorizar los proyectos e inversiones de mayor impacto sustentados en las estrategias de negocio. En el lado derecho, utilizamos el contexto organizacional. Dentro, existen diferentes círculos con distintos colores. De color rojo, los servicios soportados por la actual arquitectura empresarial. De color morado, servicios por implementar a mediano plazo, pero pueden estar soportados por la arquitectura empresarial. Y de color azul, los servicios nuevos que deben incluirse en la arquitectura empresarial para ser soportados en implementaciones futuras. Aquí podría estar incluido un servicio nuevo chatbots. Y del lado izquierdo del gráfico, visualizamos el contexto de mercado, que vendrían a ser todos los canales de comunicación o contacto con el contexto organizacional. Ahí tenemos telefonía, tenemos mensaje de texto, apps, páginas web, inclusive un cliente que puede ir físicamente a tu local, cámaras web, etc. Por ejemplo, en un contexto de banca, podríamos incluir cámaras web para reconocimiento facial, identificar al cliente al entrar al local y toda esa información del cliente, historial, cuentas bancarias, etc. Enviarla a la plataforma de atención de manera inmediata para mejorar la experiencia del servicio. Entonces, el diagrama conceptual de la arquitectura de Chatbot es el primer documento que debemos elaborar para tener una visualización completa del contexto de todo el proyecto. La arquitectura de Chatbot es una especificación detallada del diagrama conceptual de arquitectura que hemos realizado en la diapositiva anterior. Este diagrama explica el flujo del cliente al consumir un servicio desde cualquier canal de Chatbot que vamos a implementar. Está compuesto por tres capas. La capa de presentación, dentro del contexto de mercado, que incluye todos los canales digitales que hemos proyectado habilitar y permitirán establecer una comunicación entre el cliente y la empresa. Por otro lado, la capa lógica de negocio y la capa de datos que está dentro del contexto organizacional, que son todos los componentes tecnológicos nuevos y existentes que atenderán el servicio. Nuevos podrían ser el servicio justamente de Chatbot y existentes, servicio de base de datos, servicio de backend, servicio de pago voting, etc. Y es posible, en la madurez de la implementación del proyecto de Chatbot, que este consuma estos servicios existentes durante su implementación. Ahora, el componente principal del Chatbot, que vendría a ser como un cerebro, o equivalente a un cerebro, es el NLP. Y su función es orquestar las solicitudes de los clientes con los otros componentes para poder atenderlo. Aunque ya lo han revisado en la documentación, por ejemplo, tenemos el componente NLU, que es el responsable de decodificar y entender lo que escribe el cliente. Mientras que el componente NLG hace lo contrario al NLU. Este codifica el mensaje de respuesta al cliente en su mismo lenguaje. Y por otro lado, tenemos el componente AppLayer, que es una capa de conexión a servicios externos que por lo general son suministradas por la plataforma que han contratado. Y a veces son necesarios porque son servicios ya costumizados y testeados que pueden ser utilizados, obviamente te cuesta un poco más, pero evitas hacerlo tú mismo. Un servicio clásico podría ser la detección de boya digital, que sea en automático, le mande la información a este AppLayer y este AppLayer lo que hace es lo necesario para poder identificarlo. Entonces, el diagrama de arquitectura digital de chatbot tiene un aspecto algo técnico, no entra mucho detalle, pero sí explica el flujo del proceso de chatbot y permite principalmente detectar los gaps técnicos que deben ser necesarios cubrir antes de la implementación. escenarios de uso. En el mercado existen cuatro tipos de chatbot. Tenemos primero los botes de entrenamiento que están destinados para la capacitación de personal. Un segundo nivel tenemos los asistentes virtuales para empresa que está destinado a la inducción del personal y es una evolución del bot de entrenamiento. En tercer nivel, ya en el lado externo, asistentes virtuales para clientes que permite la atención del cliente, pero tiene funciones básicas. En un cuarto nivel tenemos los agentes de atención al cliente que también sirve para atender a los clientes, pero incluyen funciones avanzadas. Entonces, lo primero que tenemos que decidir es qué tipo de chatbot vamos a implementar. En la mayoría de los casos, se empieza con asistentes virtuales para clientes, es decir, el nivel 3. ¿Por dónde empezar? Entendamos que este tipo de soluciones no pueden ejecutarse alejadas de la estrategia de negocio, es decir, deben estar incluidas en la estrategia empresarial con enfoque digital. Para esto, tenemos tres consideraciones a revisar. Primero, decidir si reemplaza o empodera sus aplicaciones legacies. La implementación de un chatbot puede ocasionar la actualización o reemplazo de alguna aplicación existente porque luego necesite interactuar con el servicio de chatbot. Segundo, validar los servicios de backend y datos almacenados. Verificar los servicios de backend y bases de datos es usual en este tipo de proyectos porque estos impactan en los modelos de datos al requerir información inexistente o no almacenada o generar nueva data que debe ser almacenada. Por ejemplo, por lo habitual, correos electrónicos y direcciones son campos que están por lo general incluidos en el modelo de datos, pero no necesariamente están almacenados o completados. En un menor porcentaje, los números celulares. O de repente, se necesita almacenar un nuevo dato de geolocalización para obtener la información de dónde llama. Punto 3. Elegir la tecnología base de desarrollo del chatbot. Punto 4. Seleccionar un desarrollo del chatbot de alta productividad. Punto 5. Centrarse en crear una experiencia de usuario similar a la del humano. En el punto 3, 4 y 5 es asegurar las tecnologías bases que den viabilidad al proyecto. No solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Es decir, no es solo seleccionar una plataforma que viabilice un bot en el corto plazo. Eso lo podríamos hacer de manera rápida. Si no, también debemos validar que la tecnología seleccionada haga viable todo el contexto del proyecto. Por ejemplo, si hemos considerado el reconocimiento facial y esta no es una función de la plataforma que hemos seleccionado, lo correcto es descartarla e ir por otra solución que sí cumpla esa funcionalidad, aunque sea implementado en el mediano y largo plazo. De lo contrario, llegado el momento, vas a tener que descartar todo lo avanzado. Ahora, estos criterios de evaluación vamos a revisarlos en la próxima clase. El gráfico se visualiza y hará más conceptual que incluye la interacción con los múltiples componentes que proyectamos e implementar en la solución. A este nivel conceptual no es necesario incorporar la plataforma o herramienta específica. Tenemos que entender que es una visión general de todo el proyecto. incluye los canales, redes sociales, plataformas de comunicación, correos electrónicos, entre otros, y user inputs, que son los dispositivos utilizados por los clientes para lograr una comunicación con el chat. Device, son otros equipos conectados a la solución para intercambio de comunicación. Base de datos, fuentes de información de negocio o industria asociada. Y funcionalidades externas que por lo general son proveedores que incluyen patrones de comportamiento ya conocidos por industria y permiten mejorar la experiencia del cliente. Y la idea es que estos se conecten a tu solución para acortar la madurez de tu implementación. Autoevaluación de lo aprendido. Habiendo terminado de revisar los temas relacionados a la primera semana, les dejo tres preguntas para su reflexión. La empresa donde labora tiene una arquitectura empresarial documentada que soporta la automatización. ¿Qué procesos de negocio consideran pueden ser candidatos de automatización con software inteligente? ¿Con qué tipo de chatbot lo implementaría? Se da una primera semana del módulo de Workflow Inteligentes con estas tres ideas. Una organización debe definir objetivos empresariales claros para que estos puedan ser trasladados a una estrategia tecnológica gestionada por las TICs con una infraestructura coherente. Todo tipo de proyecto de TI debe tener una clara definición de la arquitectura del software y su respectiva justificación. De no tenerlo, no se recomienda implementarlo o extiende el fracaso o a constantes improvisaciones. Cualquier iniciativa de automatización de procesos basada en software inteligente debe responder a una necesidad de negocio y alinearse a la estrategia empresarial para que su impacto sea transversal. sea transversal. Esto explico 足a sea transversal. Gracias.